Gravemente lesionados, fueron localizados dos hombres jóvenes tirados en un predio del fraccionamiento Cosmos perteneciente al municipio de Zamora. Ambos agraviados presentan impactos de proyectil de arma de fuego y uno de ellos también lesiones de arma blanca. El hallazgo fue realizado durante la mañana de este jueves por habitantes de la zona, quienes refirieron a haber escuchado balazos. Posterior a ello, descubrieron a los dos hombres heridos a un costado de la calle Andrómeda. A la escena del crimen arribaron elementos de la policía municipal, así como paramédicos de rescate y salvamento, mismos que tras estabilizar a los pacientes los trasladaron de emergencia al hospital regional. En la cobertura noticiosa trascendió que uno de los heridos es Gerardo R. de 26 años de edad, vecino de la colonia Valencia II sección. Él presenta lesiones de arma blanca en el pecho y en el rostro, así como un impacto de bala en la espalda, mientras que el segundo lesionado es un varón de quien se ignoran sus generales, el cual tiene entre 20 y 22 años de edad. Vestía un pantalón de mezclilla en color azul, playera a cuadros verde y una sudadera de color negro. Ciudadano que presenta un impacto de proyectil en la cabeza. El estado de salud de ambas personas es reportado como delicado, sin que hasta el momento haya trascendido algún posible móvil de dicha agresión.